Correr el peligro de buscar a ciegas entre tanta luz Es tu sangre, tu sangre Evitar el daño, años desengaños, todo está pura Es tu sangre, tu sangre Correr el peligro de mirar sincero, el espejo es Es tu sangre, tu sangre Mariposas en los ojos no descoges, no ilumina tu luz Es tu sangre, tu sangre Tu olvidas todo Puedes gritar y gritar y no oír Tu voz y voz Yo comencé dando sangre en el hospital Dado una enfermedad de una madre, de un compañero Entonces ahí tomé conciencia de que es importante dar sangre Dar vida a una persona desconocida Y igual que hay un déficit de donantes en el país Todos los días están necesitando sangre Así que vayan al hospital más cercano, vayan a las colectas Y donen su sangre, no va a tomar más de una hora Encuentro que es bastante bueno recibir un reconocimiento de parte del Banco de Sangre De la Unidad de Patología que se trata de las donaciones a través de colectas Primero porque uno puede dar fe de que estas cosas siempre están ayudando Y uno también se entusiasma para poder seguir donando sangre de manera voluntaria Y la donación de sangre yo me enteré en verdad por un tema de carrera Me hice consciente de lo que significa donar sangre El bien que trae para mucha gente y cuánto falta Invito a la gente a realizar esta donación de sangre de manera voluntaria En cualquier lugar donde se pueda recercar Sea colecta, sea el banco de sangre de cualquier hospital Centro de sangre, en otras ciudades que son más grandes Porque el beneficio que trae para aquellos que no tienen familiares por ejemplo en la ciudad Y necesitan de manera urgente donante Es algo que les salva la vida Les sirve de tratamiento para hasta adultos, ancianos O gente que de manera sospeita tiene algún tipo de ansiedad Es tu sangre, tu sangre